Es que nuestro Dios me curie este dolor Me adora la creación, me adora la creación Se cumple el respaldo y la oscuridad Tierra de su voz, tierra de su voz Juan de Dios, cálculos Juan de Dios En tu lugar, Juan de Dios Es tu eternidad Es tu eternidad Televisión Atención Ch slowly Tierra de su voz Si no, 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 Tierra de su voz Para que nos cuantan, que es Dios, el mundo lo verá, mañana que es Dios. Para que nos cuantan, que es Dios, el mundo lo verá, mañana que es Dios. Amén. 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 Es Dios... Es Dios... Acá debemos pagar... Es Dios... De lo que nos da... Una gran... Es Dios... Una gran... Es Dios... Una gran... Es Dios... De lo que nos da... Una gran... Es Dios... Una gran... Es Dios... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.